Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Así es, seguiremos hablando un poco sobre las mentiras de Misael y las personas que lo defendían a capa y espada. Como era de esperarse, salió Misael junto con la mujer a defenderse de todas las personas que estamos diciendo que su historia es una mentira. Hay otro punto importante. ¿Cómo es posible que una familia de tantos niños tengan tiempo para hacer un en vivo antes de irse a trabajar? Que el en vivo dure más de una hora y que todavía más tarde tengan tiempo para estar en un en vivo de seis horas. ¿A qué hora hacen el quehacer? ¿A qué hora atienden a los niños? Y sobre todo, ¿a qué hora es que trabajan? Bueno, sabemos que todo en la vida de este hombre ha sido mentira. Así que no me extrañaría que ninguno de los dos trabaje, aunque ella se llene la boca de decir que en tres días gana 500 dólares. No quiero que malinterpreten y que crean que estoy justificando todo lo que Judit nos mostró. Ella, como cualquier ser humano, cometió sus errores. Pero en este momento no es momento de juzgarla porque ella no está para defenderse o para decir por qué actuó de tal o cual manera. Sabemos perfectamente que la historia que nos quiere vender Misael es falsa. Si él hubiera estado con Judit y sus hijos, ellos nunca hubieran vivido en esas condiciones tan deplorables. Porque ese departamento estaba que se caía. En esta ocasión, quiero hablar de las personas que han apoyado a Misael y que se han molestado y han atacado a las personas que han dicho verdades. Ahí tenemos a Lili de Oklahoma, como fue atacada por El Mitote, por Notirancho y por muchos otros canales acusando a la derratera, de que le echó a la policía y de que estaba abusando de ese pobre hombre y de los niños. Hablemos claro. Sabemos perfectamente que Lili y Kenia sabían que Misael no vivía con Judit. También sabemos por qué fue el distanciamiento cuando Kenia fue a Oklahoma. Ella se dio cuenta de muchas cosas y de la verdadera cara de Misael. Y ella lo dijo, prefiero no opinar y prefiero alejarme. Con eso lo decía todo. Pero claro, la gente está cegada y nunca quiso poner atención a eso. En el caso de Lili, ella quiso ayudarlos, lo sabemos. Pero claro, él con tal de regresarse con la mujer a Nueva York, tuvo que hacer toda esa historia de ataque y de mentiras para poder justificar el regresarse a Nueva York. Dice que él no toma, pero recordemos que en las fiestas que hacía Lili, sí tomaba. También recordemos la gran caja de cervezas que tenía en el carrito del súper cuando vivía en Oklahoma. Recordemos a la del mitote. No se cansaba de atacar a Lili y de defender al famoso padre del año. ¿Qué argumentos tendrá ahora para defenderlo? Después de escuchar cómo se expresó de Judit y de saber que visita a un canal de muy mala fama. Las moderadoras y amigas de Judit que apoyaron por tantos años ese canal, ya no están más ahí. Ya abandonaron el canal. No están dispuestas a soportar tanta mentira de Misael, tanta mentira de Andrea. Tampoco están de acuerdo en que él haya abandonado las cenizas de Judit en la cajuela de un carro. Y todas las mentiras que está diciendo y cómo quiere manipular a su hijo mayor. Recordemos todo el ataque que recibió Lili también de Notirrancho. Ese hombre se encargó de hacerla a pedazos, con memes, con fotografías, tachando la derratera y yo no sé cuánta cosa más. Todo por defender a Misael. Y ahora, ahora se tiene que tragar sus palabras. Ahora sí la defiende y ahora sí ataca a Misael. Tenemos que ser congruente con lo que hacemos y estar convencidos de lo que estamos hablando, no nada más hablar por hablar. Sabemos perfectamente cómo era Misael por los videos que subió Judit. Claro que al final lo quiso poner como su ángel para que no dejaran de apoyar al canal. Esa es la realidad. Pero él enseñó el cobre desde el principio. Y sobre todo cuando falleció Judit y lo entrevistó Univision, le hicieron una pregunta. Y él automáticamente contestó. Una contestación que ni venía al caso. Pero él dijo, voy a necesitar ayuda porque no voy a poder trabajar por cuidar a mis siete hijos. Así que señoras que vienen a atacarme y a decir que no me metan lo que no me importa. Simplemente estoy opinando. Y ustedes deberían de abrir un poco su mente y ver la realidad. Este hombre es un vividor y ha sido un abusador y ahora lo es con sus hijos. Y permite que Andrea haga lo mismo con ellos. Recuerden que recién se fueron a vivir juntos. Las niñas no se miraban como ahora. Se miraban despeinadas y descuidadas. Pero claro, como ahora ya está en el ojo del huracán, ya siempre las niñas salen muy peinaditas y muy arregladitas. Que por cierto, alguien que está muy cercano a ellos dice que a pesar de que ella parece tapón de alberca, es la que lleva las riendas de esa casa. Que tiene muy mal carácter y se hace lo que ella dice. Imagínense, si Misael está hablando mal de la mamá de sus hijos, imagínense todo lo que habló de Lily. Pues obviamente es mentira. Ya se descubrió que todo lo que inventó simplemente fue para justificar el hecho que se tenía que regresar con su amor a Nueva York. Yo creo que ella se merece una disculpa de parte de él. Y de todos los que la atacaron. Pero claro que no va a pasar. La estrategia de este tipo es subir sus vistas a costa de hacerse pasar por víctima. El tema de la mamá de Judit es un tema muy delicado que lo voy a tratar con todo respeto. Es bien sabido que Judit apoyaba bastante a su mamá. Pero desafortunadamente ella ya no está. Y Misael no tiene ninguna obligación de ayudar a la señora. Judit dejó el legado para sus hijos, para sus estudios y para que no les faltara nada. Y se imaginan ustedes, si Misael no se encarga de darles una vivienda digna a sus hijos, ¿se va a encargar de estarle dando una aportación mensual a la señora? Claro que no. Tampoco tiene la obligación, lo sabemos. Pero sería muy noble de su parte. Ahora resulta que no solamente Kenia quiere sacar provecho de la señora Concha. Ahora también Otirancho quiere recolectar dinero para apoyarla. La realidad es que la señora no vive en una pobreza extrema. Tiene casa y vive cerca de familiares. ¿Ustedes qué opinan chicas? Las leo. Gracias por su visita.